Aurelio Casillas tiene a la hija de Belén en sus manos, el señor de los cielos 9, espero que todos se encuentren súper súper bien, Belén va a ser la indicada a negociar la salida de su hija, recordemos que en capítulos anteriores Aurelio Casillas le planteó una emboscada al mismísimo Ricardo Almenar después de que salió de la cárcel y bueno, quien lo estaba esperando era su hija y tristemente cuando los hombres de Casillas y este mismo interceptaron el convoy donde trasladaban a Ricardo Almenar, lo digo trasladaban porque si estaba acompañado de sus hombres y bueno, al final de cuentas Ricardo Almenar se escapó pero quien no terminó escapando de las garras de Aurelio Casillas fue Amanda, la hija de Ricardo Almenar y así mismo también de Belén y bueno, en el capítulo del día de ayer viernes vimos a Belén bastante enojada, bastante furiosa, bastante desesperada por recuperar a su hija porque no sabe de lo que Aurelio Casillas pueda ser capaz ella ya sabe que Aurelio Casillas no se está con juegos y que podría matarla sin importarle 5 ¿no? entonces sí, Belén le habló a Carla para decirle que si por favor le puede contactar a Aurelio Casillas por lo cual ella se negó, es que no voy a hacer lo que tú me digas Belén, las cosas no son así y si no te parece pues ahí sí vamos a tener un problema porque yo no soy tu marioneta al final de cuentas Belén se disculpó por cómo le estaba hablando a Carla pero así mismo le insistió a base de mentiras diciéndole que es para, no sé, un libro, le montó una película, una mentira con tal de que Carla le marcara a Aurelio Casillas para que ella pueda negociar la salida de su hija y sí, cuando Carla le marcó a Aurelio pues le pasó el teléfono a Belén ¿no? y Belén pues fue clara con Casillas ¿no? te propongo un negocio le empezó a decir ¿no? ¿y por qué crees que me va a importar un negocio? si yo soy un narcotraficante, si soy eso, si soy aquello o sea lo demás me importa sin que yo esté en mi mundo y no hay nada más que eso y bueno Belén insistió que era algo bastante importante y que realmente le va a convenir obviamente sabemos que Belén lo único que quiere es negociar de alguna manera después de que Aurelio Casillas le suelte a su hija Amanda obviamente Belén no le dijo ni a Carla ni a Aurelio Casillas que ella es madre de Amanda ¿no? entonces esto deja en suspenso y deja prácticamente con curiosidad Aurelio Casillas sobre que querrá Belén ¿no? pues recordemos que Aurelio Casillas lo único que quiere es irse para Sinaloa para ver cómo está Mecha y su bebé recordemos que tristemente por ese lado está Manzano, la DEA y ciertos hombres también de Alfaro pendientes peinando la zona con francotiradores esperando la cabeza de Aurelio Casillas pero bueno, todo parece indicar que Aurelio Casillas va a posponer esa salida, ese viaje a Sinaloa con tal de reunirse con Belén así que hay que estar pendientes y si, en el avance vimos que Aurelio Casillas se reunió con Belén así que hay que estar pendientes ¿no? posiblemente para ese entonces también Aurelio Casillas sabrá que Amanda es hija de Belén porque recordemos que le tomaron una foto a Amanda y se la mandaron a Legreñas con tal de que busque base de datos, información, familiares y demás así que si, Aurelio Casillas no es tonto y sabrá que Belén lo único que quiere es negociar la salida de su hija Amanda así que hay que estar pendientes, vamos a ver si Aurelio Casillas la va a querer soltar o que le puede proponer Belén al mismísimo Aurelio Casillas ¿no? hay que ver que es lo que va a pasar, imagínense que Belén no tenga de otra más que proponerle un trato a Aurelio tú me devuelves a mi hija y yo te entrego en bandeja de plata a Ricardo Almenar así que ojo, porque las cosas se van a complicar, se van a poner bastante interesantes o a menos de que no, veamos que guardado se trae Belén y con esto, con la negociación de la salida de Amanda le demuestra a Ricardo Almenar el por qué tiene que confiar en ella y el por qué, ella es la que manda porque si, desde que salió Ricardo Almenar, Belén se ha impuesto y se le ha dicho de una y mil maneras que aquí las cosas se van a hacer a su manera a la de ella y nada más, si quieres sobrevivir me tienes que hacer caso en todo porque si no, lo único que vas a hacer es que te maten así que si, hay que estar pendientes, se va a poner bastante interesante no se lo pierdan por nada el mundo, esta semana te estreno